¿Qué pasa gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo video para el canal y hoy vamos a convertirnos en jugador de 2.6 por un día y diréis, pero Wifi, ¿cómo que joda 2.6? Si eres muy malo y yo lo sé, pero vamos a aprender chicos, vamos a aprender y os lo prometo, voy a convertirme en jugador de 2.6 por un día, mira como crece el bigote, ya con este bigotito, eh, la cosa cambia. Y diréis, Wifi, ¿qué tiene que ver el bigote con 2.6? Pues que soy ahora como el tito Hog Rider, perdón, que a veces me vengo arriba con esas cosas, tenemos 2.6 chavales con lanzafogos y espíritu de hielo evolucionado, hay que jugar con dos evoluciones en este juego, ya lo sabéis, nos vamos a competitivo porque tenemos que jugar Rankeds y vamos a convertirnos en jugadores de 2.6 profesionales, sea como sea, lo digo, estoy motivado, me estoy, parece mentira, pensé que no lo iba a decir, me está volviendo desde que me he hecho la cuenta esta free to play de Clash Royale, bueno, hecho no, desde que he vuelto a jugar con la cuenta free to play de Clash Royale, me estoy volviendo a motivar, No sé si es mejor jugar con esqueletos evolucionados o con espíritu de hielo evolucionado, quizás sea mejor jugar con esqueletos, ¿verdad? Vamos a ir probando las distintas versiones, porque también puedo jugar con zap evolucionado en vez de con tronco, ahora digamos que el 2.6 tiene muchas variantes, decidme en los comentarios cuál creéis que es la mejor, yo creo que lanzafogos evolucionados sí o sí, es como obligatoria, y luego, no lo sé, ah, qué pena, tengo cañonero en este mazo, no me he dado cuenta, bueno, da igual, no me disgusta jugar con cañonero con 2.6, se debo decir, lo malo es que no 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 es que es que no 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 es que Por suerte tengo a mi primo, el cañonero, para matar a ese mea caballero. Si no iba a tener un problema. A ver, ¿cómo hago? Si tiro monta con lanzafuegos, es que si me tira la minipeca atrás y la valquiria en el otro lado, tengo un problema. ¿Sabéis? Entonces no sé muy bien cómo hacerlo. Y el problema del cañonero es que tiene poca vida. Luego seguramente lo quite. ¿Vale? Seguramente. Pero ahora mismo necesito hacerlo así. Tiene monta. A ver, con la bola de fuego los esqueletos defiendo sin que pegue. Ha pegado un tic. O sea, no es el fin del mundo, pero... Podría haber estado mejor, la verdad. En fin, vamos a ir con calma. Despacito y buena letra. Vamos a meter... Yo creo que si meto ahora las dos evoluciones, la lío, ¿eh? En plan, si hago así, así y así. Sí, 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 sí. No. Tenía buena pinta, pero no. Es que ahora si meto el montapuerco, tampoco porque me tirará el megacaballero. Entonces tampoco renta. Y solo a princesas esa torre va cayendo. Así que un poco XD. No sé cómo hacerlo, chicos. La lanzafogos no dura nada. El montapuerco no llega a torre porque tiene mini peca megacaballero. La verdad es que yo me pongo 2.6, tío. Supercell parece que se pone en mi contra, ¿eh? Vale. A ver, a bolas de fuego. A bolas de fuego y a la verga. Este post no está mal, ¿eh? Va a defender la derecha 100%. La izquierda también, evidentemente. Es que con el mini peca y la duquesa de las dagas no pego. Eso es evidente. Bueno, he pegado un poquito, ¿eh? He pegado un poquito, no está mal. Ah, esta vez te he visto, chaval. Esta bola de fuego tiene que ser buena, ¿eh? Vale, bien, bien, bien. Huizaquito, bien. Vale, queda ahora el megacaballero. Es un poco problemático, pero bueno. Un minuto 27. Si le hago un swap de líneas, ¿creéis que se la liaré? Ahí, ahí va a estar el tema, ¿eh? Si le hago un swap de líneas y él gasta el megacaballero, a lo mejor se la lío. No descarto, ¿eh? Bueno, tal y como está este push, a lo mejor incluso no le hago el swap de líneas, ¿eh? Porque él tiene que tirar aquí megacaballero 100%. ¡Uh! Se queda sin básicos la duquesa de las dagas. Se queda sin básiquitos la duquesa de las dagas. Él megacaballero tiene que saltar y tengo el cañón. Y meto otro. Sí, 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 sí. Meto otro con tronco, además. No puede pegar ese monta, ¿eh? Ha pegado, pero poco. ¿Pegas? ¿Sabéis por qué? Porque se quedó sin básicos la duquesa de las dagas. ¡Madre mía! Mira, partida que he jugado muy bien contra un mazo que dices... ¡Madre mía! Así que venga, chicos. Buena partida. Vamos a ver si continuamos por esta línea, que al final es de lo que se trata. Y hemos jugado solo una, ¿verdad? Me ha hecho como larga o he sido yo, no lo sé. Vamos a empezar con monta solo. Y sigo con cañonero, ¿eh? No me ha disgustado jugar con cañonero. Tiene sus... Problemillas, pero va bastante bien con muchas cosas. Esto me hace dar otro golpe con el monta, así que es una buena bola de fuego. Esto es ligeramente problemático, pero solo ligeramente. Me preocupa más la evolución. Los primeros reclutas no son muy difíciles, porque con tronco y con la carrera se defienden bien. Pero la evolución con cañonero es problemática. Entonces, es una carta que cuesta bastante elixir. No hemos defendido muy caro. Así que no descarto que esto no sea un mal ataque. Vale, tiene tesla. Sí que es problemático. Y si tiene la evolución del tesla más... Ahora no puede activarse torre del rey, porque la lanzafogos no pega. Así que si tirase algo sería absurdo. Y no lo ha hecho. Y ahora sí que me preocupa un poco más el tema de los reclutas evolucionados. Si tiene reclutas evo, ahora es un problema. Uf. Es que si consiguiese ciclarlo ahora... O sea, no estaría mal. Lo que pasa es que luego me quedaría un poco vendido. Voy a ir con tronco de momento. Vale. Vamos con esto... Y preparamos bola, ¿eh? Vale, sí que los tiene. Aquí pero no adelantados, ¿vale? En plan con calma. Necesito que le pegues a los otros, ¿eh? Lanzafogos, amiga. Tienes trabajo. Contra las pilas. El tronco creo que es muy bueno. Muy, muy bueno. Nada, ha sido buenísimo, de hecho. Nada, la defensa ha sido muy buena. Y le ponemos unos lloros porque se había reído de nosotros un poquito. Y le hemos defendido como muy de locos. Así que me ha gustado bastante. A ver, si hago predica al Tesla, ¿creéis que me da tiempo a pegar a la torre? Porque yo creo que no. Es que depende. Si la tiro aquí... Un poco pronto ese Tesla, ¿eh? Puede que le salve el espíritu de hielo. Pero buen daño por nuestra parte. La bola de fuego ha estado bien. Y sabemos lo que tiene el rival. Hay que ciclar el tronco ya. Hay que ciclar el tronco ya por si tira el barril. Perfecto. Un poquito de daño. La bola de fuego esta estará bastante bien. El tronquito este me quiere gustar bastante. Vale, bien, 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 bien. Aguantamos el push. Vale, perfecto. Ese Tesla es malo. Para que no... Por si no lo sabéis, ese Tesla no es bueno. Es que no puedo tirar ahí el monta porque es jugármela muchísimo. La bola de fuego va a tener que ser al barril, ¿eh? La bola de fuego va a tener que ser al barril, por desgracia. Y aquí hay que esperar, 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 esperar. Y ahora meter este push. No es malo, ¿eh? Y no sé si tiene para el Tesla porque acaba de gastar lo dicho eso. Se va a salvar por poco, pero si consigo ciclarle otra rápido... Le gana la partida, ¿eh? Sí, porque no tiene... No tiene ahora... No cicla, no cicla. No cicla ni de coña. Ya está, GG. Se ha calentado, ha gastado más elixir del que puede lidiar. Y buena partida de nuevo, ¿eh? Cuidado, cuidado. Que Wizaquito Prime con 2.6. Así que, venga, vamos a por una más. Sí que es verdad que hay que pelear las partidas, ¿eh? Para ganarlas. Eso también os lo digo. Está la cosa tontorrona. Y estamos teniendo que pelear las partidas. No me disgusta, ojo. Pero bueno, eso no quita que haya que pelearlas. A ver, aquí vamos a perder... Cañón. No es el fin del mundo. La defensa esta no está mal. Y con lo que ha gastado no me disgusta nada el counterpuss, ¿eh? Me ha hecho mucho daño, es cierto, pero no me disgusta nada el counterpuss. Lo malo es que lleva spam contra cañonero. Eso sí que me disgusta. El spam contra el cañonero nunca es bueno. Por razones obvias. Y la lanzafogos que a veces se dispersa mucho al pegar. Fijaros que me ha igualado la partida solo por tirarme esa basura, ¿sabes? Todo por no querer tirar yo el tronco. Pensé que la lanzafogos era suficiente, pero no lo ha sido. Vale, hay que tirar cañón por si tira rompemuros. Ya está, nada más. Solo cañón. Lo demás se encarga el cañonero. Y aquí simplemente meteremos tronco. Y a ver si puedo activarme torre del rey, ¿eh? Sería top. Perfecto. Porque es torre del rey y matar. Y ahora además vamos a empujar. Y a meter esto aquí. Perfecto. Espíritu de hielo evolucionado por si tira ejércitos de esqueletos o algo por el estilo. Maravilloso. Vuelve a congelar. Perfecto. Nada, nada. Esta defensa de ataque ha sido maravillosa. Y ahora nada más. El cañonero va a pegar dos golpes y en principio no pega ninguno de los dos. A ver... Ah, esta es la torre del rey activada, es verdad. Es clave, chicos, si jugáis cañonero, activaros torre del rey si podéis. Hay veces que no se puede. O sea, hay mazos contra los que literalmente es imposible que te actives torre del rey. A no ser que el rival haga una cagada. O sea, si el rival no tiene lanzafuegos, si no tiene marquero mágico, mago eléctrico... Cosas que puedan provocar que te actives torre del rey. O si tiene mago eléctrico y tú no tienes tornado, tampoco puedes. Pero con otros mazos, si podéis, no dudéis en hacerlo. Bueno, el rival se ha rendido, ¿vale? Lo cual es maravilloso porque quiere decir que hemos ganado las tres partidas. Y voy a abrir mi cubo de la suerte. Después de la apertura del cubo de la suerte legendario por primera vez en la cuenta peque, vamos a abrir nuevo cubo de la suerte en la cuenta grande. Así que no quiero decir nada, pero chicos, estén atentos, por favor. Vamos a abrir recompensas del pase de batalla. Lo primero de todo. No por ello lo más importante, pero sí lo primero de todo. Y atentos, se viene apertura del cubo de la suerte. Bueno, bueno, bueno. Vamos subiendo un poquito el nivel. Sigue siendo una castaña, pero un comodín legendario que nos hemos llevado de gratis. Así que chicos, un día más. Espero que os haya gustado. Y si ha sido un buen like, os agradezco. Os quiero, os adoro. Os compro el oro. Nos vemos en el siguiente vídeo. Y adiós. ¡Gracias!